¡Buenos días! Bienvenidos a Misión Posible Qué rico estar nuevamente llegando a sus hogares en esta Navidad Qué rico poder compartirles todos los emprendimientos tan bonitos que pasan por este set Y sí, aquí nos traen una propuesta hermosa Que digamos que antes de entrar en pandemia Pues no le prestábamos mucha atención a decorar nuestro hogar A ponerle vida, a ponerle planticas que de alguna manera nos llenaran esos espacios En blanco de energía, de energía positiva, como lo dije, de vida Y digamos que este emprendimiento viene a llenar esos espacios de amor, de vida, de color Y tenemos a Natalia para que nos lo comparta y nos cuente entonces cómo nace Laucaria Natalia, bienvenida Gracias Luisa, gracias a todos por la oportunidad tan hermosa que nos dan para estar en este programa Y bueno, nuestro emprendimiento, digo nuestro porque no es solamente mío Es de mi mejor amiga y yo, que somos amigas de toda la vida, de chiquitas Comenzó porque nosotras, bueno, nos casamos, fuimos pues, hemos estado pues en la vida de todos los eventos importantes de cada una Nos casamos, tuvimos nuestros hijos Y decidimos que... Al mismo tiempo, pero ahorita te cuento el adelanto Quedamos en el embarazo, tuvimos a nuestros hijos y quisimos quedarnos en nuestra casa Compartiendo con ellos, poder ser parte de ese crecimiento tan bonito, de su crianza Y en medio de eso también dijimos, bueno, qué rico sería pues volver a trabajar Pero tener un trabajo que nos permita seguir en nuestro hogar, seguir criando a nuestros niños Seguir estando con ellos y poder manejar nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces de acá comenzó este emprendimiento tan bonito que se llama Laucaria Y que decidimos enfocarnos en las plantas Porque precisamente para nosotras las plantas dan vida en todos los lugares donde se encuentren Las plantas en un hogar dan alegría, dan felicidad, dan tranquilidad, dan paz, dan serenidad Y tienen una cantidad de beneficios hermosos y por eso quisimos enfocarnos también en ellas Bueno, este emprendimiento no nace en pandemia, cuéntanos un poquito de eso Bueno, resulta que este emprendimiento nació hace un poco más de un año Pero en la pandemia o en marzo más o menos tuvimos que parar Y precisamente la causa no fue el COVID-19, pues por muchos lo podrían pensar La razón del alto que tuvimos que hacer en el camino fue que ambas, no bastándonos de ser mejores amigas Quedamos en embarazo a la vez y tuvimos a nuestros hijos al mismo tiempo Nuestros niños, Gabriela y Samuel, se llevan un mesecito de diferencia Entonces tuvimos a nuestros bebés, tuvimos que hacer ese paro en el camino Mientras los bebés pues ya crecían un poco más Y hace poco, hace ya más o menos unos dos meses, retomamos Ellos fueron nuestro motor, nuestro motivo para volver más fuertes Con más ganas y con más deseos de salir adelante con este emprendimiento Mejor dicho, coincidencias bonitas que trae la vida, ¿cierto? Bueno, entonces ustedes aquí en nuestro set nos traen algo lleno de color, de vida Pero vemos que hay diferentes tamaños, diferentes planticas Hablemos de qué encontramos entonces en la bucaria Bueno, nosotras hemos querido enfocar nuestra marca en tres líneas de productos, ¿cierto? Entonces acá las vamos a poder ver Esta es nuestra primera línea, que es la línea de decoración Decoración para el hogar Por eso vemos macetas de un tamaño un poco más grandes Y son pintadas a mano, pintadas por nosotras Con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor Unas macetas más grandes como para espacios digamos más amplios Otras más pequeñas para algunas estanterías que podamos tener Miren esta hermosura, es una planta de interior Es hermosísima, perfecta para decorar digamos algunas estanterías que tenemos en nuestra casa Entonces esta es la rama o la línea de decoración de hogar, ¿cierto? Luego seguimos con una línea también muy especial Que es la línea de los recordatorios y de los eventos Nosotras a lo largo de este año que hemos comenzado nuestro emprendimiento Hemos podido ser parte de diferentes eventos De por ejemplo unos 15 años Hicimos unos recordatorios hermosos para una quinceañera En este momento estamos haciendo unos recordatorios O unos regalos corporativos más bien para una empresa que nos contrató Entonces digamos por ejemplo tenemos estos que son pequeñitos Un regalo pequeño para esos recordatorios para matrimonios, para bautizos Que ahora está tan de moda regalar estas plantas que son las suculentas Que son unas plantas hermosas que resisten cualquier tipo de ambiente Están acá pues digamos en estos recordatorios Y estas también que son un poco más grandes que también vienen personalizadas Es decir, esas también es como uno de nuestro sello personal Son personalizadas con mensajes que la persona quiera enviarle a otra persona Que quiera decirle como algo especial y también pintadas a mano Perfecto Y por último tenemos nuestra línea de kits de regalo Pues que ya estamos en Navidad entonces perfecto Eso, para Navidad sería, es ideal este tipo de regalos Es un kit hermosísimo que viene, por ejemplo Este es el kit navideño que viene con la suculenta Con una bolita para el árbol Una vela aromática y un mensajito especial O esta también que es casi que nuestro producto estrella Que es nuestro kit de cuidado personal Natalia, levantémoslo un poquito Para que todos los televidentes puedan observar Que hay detrás de la cajita Este es nuestro kit de cuidado personal Que incluye este kit Este kit tiene la suculenta, un jabón facial Un aceite de coco para el cuerpo Y una velita aromática Es un kit perfecto para cuidarnos O para dárselo a otra persona Para que también cuide de sí mismo Es un kit de amor propio, lo llamamos nosotras Bueno, yo veo que entonces tú nos compartes Que empiezan a pintar las materitas Pero entonces, ¿cómo aprenden ustedes también? A todo el tema del sembrado Para que duren más ¿Cómo le comparten también a los clientes? ¿Cómo debe ser ese cuidado? Sí, mira, nosotras desde hace pues ya un tiempo Desde hace más de un año Comenzamos a instruirnos sobre todas estas plantas Tuvimos, digamos, un contacto directo Con nuestra proveedora de las suculentas Que es una señora muy hermosa de Santa Elena Ella ha sido la que nos ha también instruido En todo este tema de los cuidados de las plantas Y además, con respecto a lo que dices Nosotras hemos querido en ese nuevo comienzo Después de haber tenido a nuestros hijos Hemos querido enfocarnos mucho precisamente en eso En nuestras redes sociales Más allá de vender productos Es de tener una comunidad En la que además fuera de venderles nuestras plantas Les podamos enseñar muchas cosas De cómo cuidar sus plantas De cómo cultivarlas De cómo propagarlas De cómo abonarlas Y todo con respecto a los cuidados de estas plantas tan hermosas Lo compartimos en nuestras redes sociales Maravilloso Si yo quiero de pronto algo personalizado También con usted lo puedo hacer Exactamente Los pedidos personalizados también se pueden hacer Con tres días de anticipación Nos dices, mira, quiero este tipo de planta Quiero dársela a una persona especial Con este mensaje O quiero darle un tipo de regalo Pero me gustaría darle con algo Con un dulce Y así, nosotras hacemos todo lo que tú te sueñes Te imaginas Y con una planta Que es un regalo tan hermoso Te lo podemos hacer Recordemos entonces Natalia En las redes sociales Para que todas las personas vayan Y se antojen de todos estos productos tan bonitos Claro que sí Nuestras redes sociales Aparecemos en Instagram Y en Facebook Como arrobalaucaria-bajo Y también tenemos nuestro WhatsApp Que es el 350-677-4680 Muchas gracias por estar en este espacio tan bonito Y compartirle a todos nuestros televidentes De estas plantitas tan hermosas Y yo me voy a mover por aquí Porque tengo a una segunda invitada Que nos trae por acá Unos aromas deliciosos Ella es Gisela Gisela, bienvenida a Misión Posible Gracias, gracias por la oportunidad Efectivamente el olorcito Es una de las características Pensé que era la única que lo sentía No, 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 huele delicioso No se imagina Me da hambre De solamente percibir este olor tan rico Cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento Bueno, yo soy Gigi Restrepo Me conocen Gigi, Gisela Pero de cariño me dicen Gigi Nosotros somos Mi Dulcinea Repostería Somos un emprendimiento de hace unos 5 años aproximadamente Aunque yo llevo muchos más años en la repostería Llevo, no sé, tal vez unos 15 años Por no decir más Pero ya llevo un recorrido pues largo en esto Como empíricamente hablando Y bueno, hacemos repostería artesanal Distintos productos Pero aquí tenemos como lo que es más de línea Casi todo es personalizado en cierta medida Porque estamos en Navidad Y entonces las presentaciones pues que traemos hoy Son justamente muy navideñas Yo inclusive voy a tomar uno por acá Observando la distancia Para que nuestro camarógrafo vea El diseño de esto tan bonito Para un regalo especial Y podamos tener entonces Este tipo de cositas comestibles Pero además muy bonitas en nuestra mesa Exactamente Es un presente que demuestra como cariño No solo de parte de nuestra al hacerlo Sino de la persona que lo compra para regalarlo Pues porque de verdad se nota el trabajo Y la dedicación que le ponemos a cada detallito que hacemos Todo parte de nuestras manitos Sin conservantes químicos de ninguna clase Somos tres chicas Yo soy la mamá del equipo Y soy mamá de hecho cabeza de familia Entonces después de muchos años De trabajar en el área corporativa Pues decidí darle rienda suelta a mi sueño Y aquí está digamos que representada La esencia de Gigi en todo su furor Ay que rico y que rico Que lo puedas compartir a través de las pantallas De telemedia Gigi, ¿qué encontramos? Por aquí yo tenía entonces unos brownies Sí, estos son unos brownies Que los llamamos brownies temáticos Porque generalmente van de acuerdo O a la necesidad del cliente Inclusive se pueden hacer con diseños corporativos Cuando son para ese tipo de objetivo Son tres brownies Tienen pues básicamente decoraciones distintas Esto es totalmente comestible Es un diseño que se hace a partir de un papel de azúcar Y tiene una pequeña basecita de chocolate Así que inmediatamente se muerde No se siente en absoluto nada sintético ni nada raro Maravilloso Tenemos por aquí los alfajores Que son muy, digamos que es un producto muy autóctono De mi dulcinea Porque realmente yo empecé así Yo empecé haciendo alfajores y brownies Para pagarme la universidad en su momento Entonces tienen como mucho cariño Tienen mucho, tienen mucho de mí Y bueno, son como el producto bandera Pues desde que salimos con este emprendimiento Esta es la red velvet Por ahora pues tiene la presentación navideña Uno va como cambiando la presentación de acuerdo a la época Por supuesto Aquí hay un producto nuevo que sacamos hace unas dos semanas Veníamos trabajándole hace por ahí unos seis meses Está inspirado en un plato de Elvis Presley Que él pues adoraba Y es una combinación un poco exótica y excéntrica Que es de mantequilla de maní y banano Entonces está inspirado en él Y se llaman rocklies Justamente para combinar un poquito pues el Presley Y la palabra rock Ha sido un éxito Llevamos dos semanas con ellos Y pues la verdad es que eso es lo que más duele en este momento Huele delicioso Es que a volantes pudieran percibir el aroma Y estos son nuestros brownies Que la verdad son también un producto estrella de mi dulcinea Porque son un producto cotidiano Que tenemos durante todo el tiempo Entonces están en línea Y la verdad son muy ricos Son supremamente melcochudos adentro Crocanticos arriba Esa es la misma textura inclusive que tiene el rockly Porque pertenecen como a esa misma línea de brownies Por decirlo de alguna forma Tenemos de pronto otros productos que no los hayas traído Para que los mencionemos Y las personas se antojen y lo hagan Y consulten a las redes sociales De hecho sí Porque obviamente aquí no podemos traer Pues la torta personalizada de tres pisos Pero hacemos todo el tipo de tortas personalizadas Dependiendo la ocasión o la celebración En nuestro Instagram tenemos unas fotos muy hermosas Que pueden dar pues como referencia al diseño Y trabajamos una técnica que es una técnica que digamos No me la inventé No creería yo pues que el crédito es mío Pero es una materia prima Que es muy digamos que no la utilizan habitualmente en las reposterías Que hacen repostería creativa o artística Y se llama crema suave Que es una crema de origen vegetal sin añadido de azúcar Y eso es lo que nosotros usamos como cobertura Para nuestras tortas personalizadas Esas tortas personalizadas vienen en distinto tipo de porción Tamaños diferentes dependiendo lo que el cliente pues lo necesite Y los diseños son infinitos Ahí sí ya la creatividad pues es inmensa En Instagram los tenemos y son muy hermosos Los invitamos de pronto a que den una pasadita Para que vean que no solamente está esto Que es el producto estándar Sino que también hacemos cosas diferentes Gigi ¿Cómo ha sido para ti emprender con tus hijas? Yo tengo una niña Mi hija tiene nueve años Se llama Luciana Es el amor de mi vida Y pues es el motor de todo esto Ha sido complicado No te voy a decir que no O sea es difícil ser mamá Ser emprendedora Es un camino bastante exigente por decirlo Pues pero yo salí de la vida corporativa Y te puedo decir solamente una cosa Y es que en estos cinco o seis años Que me he dedicado a mi emprendimiento Es como si por alguna razón hubiese vuelto a nacer O sea emprender te enseña realmente a vivir O sea es como un aprendizaje de vida Es totalmente diferente a tener un trabajo estable A tener una planificación de tus cosas De lo que haces De tus gastos De tus actividades Desde todo entonces pues la verdad te digo Es un reto muy grande Pero yo creo que vamos muy bien Pues uno de los grandes retos Y ya que lo mencionas Es saber manejar eso Esas entraditas que comienzan con este emprendimiento O sea el tema de las finanzas ¿Cómo fue ese proceso para ti también Después de tener digamos que todos los meses algo fijo Y empezar a hacer una inversión Y decir listo pero tengo que empezar a acomodar Todos los gastos fijos también Es el talón de Aquiles Nosotros participamos inclusive hace tres años aproximadamente En un programa de emprendimiento en Itagüí Pues porque de allá somos Y en la alcaldía hicieron a través de la Secretaría de Equidad de la Mujer En ese entonces un programa de emprendimiento Nosotros fuimos una de las ganadoras en cierta etapa Y después quedamos de terceras Y cuando quedamos de terceras fue porque justamente El talón de Aquiles fue la parte financiera Sabiendo que yo salgo de un banco Y pues el talón de Aquiles es la parte financiera Bueno no había dicho que era un banco Pero ya sabemos La cosa es que como emprendedor uno cree que se las sabe todas Y que uno puede afrontarse a esto de una manera mucho más sencilla de lo que se ve Pero esto requiere muchísima capacitación Mucha inducción, mucha curiosidad Y realmente que uno esas competencias que cree que tiene Las desarrolle de una manera diferente O las aprenda Entonces es como una cuestión de reaprender Y de ir mirando hasta qué punto Tienes que adaptar ahora ya tus aprendizajes a lo que estás haciendo Nuevas oportunidades Así como esta oportunidad que les estamos brindando a ustedes hoy en Misión Posible Aprovecha esa pantalla para que compartas Maravilloso Redes sociales y número de contacto Perfecto En el Instagram nos buscan tal cual Como Mi Dulcinea Repostería Inmediatamente así salimos Así mismo estamos en Facebook también Sin embargo la red más activa que tenemos es en Instagram Y el WhatsApp que es donde tenemos nuestro catálogo Y donde atendemos toda la asesoría Es 301-426-4137 Todo es sobrepedido porque una de las fortalezas que tenemos es que es recién hecho O sea literalmente no hay stock de un día antes Todo se hace el mismo día Por lo tanto todo se agenda sobrepedido ¿Tenemos alguna promoción para aprovechar? Promoción Estamos en Navidad Escriban que las vieron a Misión Posible Y ahí tú les vas a regalar Con toda seguridad que sí Algo podremos hacer Sobre todo ahorita que viene tanto detalle corporativo Pues tenemos oportunidades como de personalizar el presupuesto del cliente Y adaptarlo según lo que necesiten Gigi gracias Para acompañarnos Muchas gracias a ustedes Ustedes quédense ahí porque nos falta otro emprendimiento Y no se despeguen de las pantallas de Telemedicin Ya regresamos Estás viendo Misión Posible Y continuamos en Misión Posible Y por aquí tengo una mujer que nos trae también unos olores deliciosos Y ella es Marta, cocinando con Martica Bienvenida a Misión Posible Gracias Luisa, muchísimas gracias por la invitación Qué rico ¿Qué representa para ti estar compartiendo tu emprendimiento a través de las pantallas de Telemedicin? Estar aquí compartiendo mi emprendimiento significa un logro personal Un logro de sentir que lo que estoy haciendo toca al mundo, toca a mis amigos De que estoy regalando algo que está en mí y que le sirve a alguien ¿Cómo nace Cocinando con Martica? Cocinando con Martica nace justo el día que nos confina La cuarentena Mis amigos y mis familiares saben que cocino rico toda la vida Que ocasionalmente hago refrigerios para empresas Y que cuando hacemos una reunión yo soy la que cocino Cuando entramos a la cuarentena empiezan mis amigas a llamar Martica, ayúdanos, ¿qué hacemos? Ya estamos cansados de cocinar arroz, papas y carne Mis hijos quieren una cosa diferente Entonces nace la idea de hacer un grupo de WhatsApp con mis ocho amigas cercanas ¿Pero qué hacías Marta entonces antes de que empezara el confinamiento? Antes de que empezara el confinamiento yo trabajaba con una empresa O trabajo todavía con una empresa Pero obviamente bajó su actividad por el confinamiento Y también dedicaba mi tiempo a la atención de huéspedes en mi casa ¿Pero entonces nada que ver con la cocina? En una parte, en la parte de los refrigerios Muy ocasionalmente con empresas, con amigos Y te atendía a clientes, huéspedes en mi casa Pero con el confinamiento pues todo mundo tuvo que retornar Los estudiantes de la universidad tuvieron que volver a sus casas Y se quedó mi casa vacía Bueno, entonces explícanos ahora sí ¿Qué es Cocinando con Martica? ¿Qué podemos encontrar hoy contigo? Cocinando con Martica es un espacio donde vas a encontrar Comida práctica, fácil y saludable Y lo estamos enfocando en tres formas Yo cocino, es decir, voy a tu casa y te preparo lo que quieras O te hago lo que quieras que necesites para atender tu evento O tu reunión familiar Yo enseño, que es el más rico que ha empezado en esta pandemia Y son las clases virtuales Que tienes canal de YouTube ya Exacto Entonces tenemos clases virtuales para personas de toda clase Empezando desde niños Entonces tenemos actividades para niños Que podemos enfocar a través de videollamada, de Zoom Se hace la clase Tenemos clases para empresas Donde las empresas están tomando esto como una forma Para motivar a sus empleados Para sacarlos del ámbito del teletrabajo Y ponerlos a hacer una actividad diferente Juntos pero lejos Entonces ha sido muy divertido Entonces en eso se enfoca Yo te enseño Y yo creo espacios diferentes Es algunos productos que hemos creado durante esta pandemia Para que la gente se pueda seguir disfrutando en la casa De sabores especiales Sin tener que salir de casa Inclusive haciendo sus reuniones virtuales con sus familiares Entonces tenemos las tablas de quesos Hablemos entonces Martica ¿Qué nos traes aquí en el set de Misión Posible? Hoy les quiero presentar las tablas de quesos De Cocinando con Martica Que es una combinación de jamones y quesos madurados Con combinaciones de frutas, aceitunas y pepinillos Si quieres lo podemos levantar Para que en la cámara se vea muy bien ¿Qué trae esa tabla de quesos? En tamaños desde dos personas Hasta 12 o 15 personas se hace la tabla Es una combinación de sabores exquisita Y se convierte en una opción muy chévere Para no siempre tener la torta Hay personas que no pueden consumir azúcar Entonces esto es una opción ideal Es una opción ideal para crear un ambiente de picnic En la casa, en la sala de la casa Estar conectado con sus familiares Cada uno tiene su tabla y está picando Delicioso Maravilloso Martica ¿Y qué tenemos por acá también? Que veo como mermeladas Mermeladas Cocinando con Martica También ha enfocado su pasión por la cocina Por dos productos muy especiales Y son dos mermeladas Mermelada de flor de jamaica y quengibre Y una mermelada de quinoto Quinoto es una naranjita china pequeñita Tal vez la han visto en los jardines Que casi nadie le sabe dar el uso Porque parece ornamental Pero realmente es un producto exquisito ¿Y el sabor ese asmeja al dulce o es más bien? Es un dulce ácido Pero es deliciosa Ya la vas a probar Perfecto Bueno, y los sándwiches Tenemos una línea de sándwich gourmet Donde van a encontrar ocho combinaciones de sándwiches Muy especiales Hoy trajimos aquí el sándwich mediterráneo Que es el sándwich estrella Es una combinación de pollo, pasas, café, tomate y albahaca ¿Se puede elegir el pan? El pan no ¿O no recomiendas? Los diseños de menú están todos sobre pan, baguette de fina y ermes Porque es el pan que me deja no apagar el sabor del contenido del sándwich Ah, bueno, muy importante Entonces siempre sugiero como ese pan Tenemos diseño de sándwich para vegetarianos y veganos Que es un público muy amplio Y que a veces se ve cortico a la hora de decidir qué comer De elegir Así es Bueno, las personas Tú nos mencionabas también de un servicio que tienes que enseñar Por ejemplo, yo quiero aprender contigo ¿Qué debo hacer? Simplemente tienes que entrar a la página de Cocinando con Martica Que la vas a encontrar en www.cocinandoconmartica.com Y ahí a un solo clic estás conectada con mi WhatsApp ¿Qué me vas a decir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero aprender? Quiero aprender a hacer ensaladas Quiero aprender a hacer un zancocho para mi familia Y nos enfocamos en tu necesidad particular Qué es lo que quieres Para cuántas personas Y de eso depende cuánto tiempo vamos a trabajar Cómo quieres Si lo hacemos en tu casa Si lo vamos a hacer virtual Todas las opciones Es un servicio muy personalizado Me encanta que menciones eso Porque ahorita, bueno Estamos en diciembre Queremos compartir en familia Pero no nos olvidamos que seguimos en pandemia Que no podemos descuidarnos Y qué buena opción Que quieras compartir entonces todo tu talento A través de una cámara De una videollamada Y que le enseñes de pronto A las cinco personas que viven en una casa Pues a tener ese encuentro Sin necesidad de pronto De hacer una fiesta muy grande Muy grande Y lo que tú las acompañas Como a crear la mesa Muy rica y también muy bonita Así como la tienes hoy Claro que sí Y la idea de Cocinando con Martica Ha sido que todos tengamos la capacidad De descubrir que esta pandemia Que nos ha obligado a tantas cosas nuevas Nos pone la tecnología No como un bache Ni como un obstáculo Sino que nos lo está poniendo Como una oportunidad Una oportunidad de aprender cosas nuevas De botar el miedo De meternos y ver Qué es lo que está ahí Detrás de esa persona Que está haciendo algo Por internet Por redes sociales Martica Las redes sociales Para despedirnos Claro que sí Las redes sociales Me encuentran en Facebook Y en Instagram Como arroba Cocinando con Martica Y en mi página web Como www.cocinandoconmartica.com Gracias por acompañarnos Por compartir todo tu talento A través de las pantallas de Telemedellín No, gracias a ustedes Nosotros De verdad que nos sentimos muy felices Que en este tiempo También les podamos llevar Este tipo de productos Hasta la casa Hasta la mesa Para que nos sigamos cuidando Nosotros seguiremos aquí En Telemedellín A ustedes Gracias por conectarse Chao 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 Chao